Hola gente, aclaro un poco antes de entrar en contexto del video porque yo el audio ya lo tenía grabado para el domingo por eso es que dice domingo y no lunes hoy es lunes, o sea que lo tuve que haber subido ayer pero por problemas, primero del servidor que no estaba on y después por temas de horarios que yo estaba ocupado en el momento en que se puso on el servidor no pude grabar las escenas, así que bueno, nada hice así improvisado y nada, así que estarán viendo seguramente este video hoy lunes feriado, que sería 11 de octubre así que el sorteo igual no se cambia la fecha, va a ser el domingo 24 así que vayan sabiéndolo nada, eso chicos Hola a todos, ¿cómo están? espero que den D10, feliz domingo para todos y como leyeron en el título, hoy voy a explicar las reglas del sorteo ¿y qué vamos a sortear? bueno, como dije anteriormente en mis otros videos van a ser 3 sorteos, o sea 3 post los cuales se sortearán el domingo 24 de octubre de este año por su pollo, obviamente dejo como 15 días de tiempo, así todos se pueden sumar a este sorteo y todos pueden ver este video ¿qué más? ah, me estaba olvidando de mencionar que voy a sortear estoy medio pendejo hoy, parece una CC4 de BM o Wings of Conqueror Full Shop Tra Diables un set Vega Sacred Más 15 Full Shop Tra Diable y un Fenrir Illusion o Dorado para los Entendidos o sea que van a ser como 3 sorteos en un solo día así que vayan, igual ahora los voy explicando bien como hacer paso por paso todo ahora bien, están viendo este video y se están preguntando como carajo participo bueno, eso es tan sencillo como ir al baño ni bien te levantas para echarte el primer cago del día lo primero que tienen que hacer es suscribirse a mi canal ¿qué estás esperando chabón? sí, a vos te hablo, el que ve mis videos y no está suscrito mirá que aparece en YouTube Studio quien mira mis videos y cuánto lo miran y tengo unos cuantos que no están suscritos todavía no les cuesta naranja y además me ayudarían un montonazo lo segundo que tienen que hacer es ir a mi Instagram y seguirme ahí para poder participar del sorteo lo voy a dejar en el medio de la pantalla en grande así lo pueden ver a mi Instagram de paso comentarles que ahí estoy un poco más activo y me pueden mandar mensajes hacerme comentarios personales o mandarme al privado y esas cosas muchos últimamente se están recontra copando y me están hablando para regalarme un montón de cosas para sortear la verdad, gracias totales a todos por este enorme, enormesazo apoyo y bueno, saben que este sorteo es posible gracias a un suscriptor mío que quiere hacer algo distinto al servidor y bueno, me regaló estas cosas bueno, 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 vamos a volver en lo que estábamos ¿ven por qué les digo que tengo que hacer el video guionado? porque yo me voy por las ramas y no enfatizo nada, no enfatizo nada, no voy al punto la estoy haciendo re larga, bueno, no importa, ya está, ya fue, listo, volvamos a lo que estábamos y lo último que tienen que hacer es ir a las publicaciones del sorteo sí, dije publicaciones porque van a ser tres, son tres o van a ser tres, no sé dependiendo el son o serán, dependiendo de cuándo lo vean este video son tres publicaciones que voy a estar sorteando en mi Instagram y ponerle corazoncito a cada una y etiquetar a dos amigos en los comentarios a cada publicación como son tres ítems, van a ser tres publicaciones, ¿no? lo repito como 40 veces por las dudas para quien lo entendió vuelvo a repetir los pasos estar suscrito a mi canal, que eso es importantísimo seguirme en mi Instagram, que eso es vital porque si yo no te tengo en Instagram, o sea, si ustedes no me tienen en Instagram no van a seguir sorteados, ¿no? porque el sorteo va a ser por Instagram, ¿no? y por último, ponerle corazón a las publicaciones y etiquetar a dos amigos en cada una de ellas en los comentarios no se preocupen que en las publicaciones dice sorteo del 24 de octubre y lo que sortea cada publicación todos, pero absolutamente todos, tienen un 50% de posibilidades o probabilidades de ganar así que vayan a seguirme, que si no ganan ninguna de estos tres sorteos no se preocupen, que seguramente haya más sorteos ya que mucha, muchísima gente quiere donar cosas para hacer esta clase de eventos así que nada, people, creo que eso sería todo por el video de hoy ya que se cayó el server de nuevo así que no podré hacer mucho que digamos y si vuelve, capaz deje algún que otro gameplay que hice al final de esto, pero no sé pasa que yo tenía ganas de hacer un gameplay no tan guionado bueno, lo del sorteo sí lo quería hacer guionado y hacer tipo mitad del video guionado y mitad del video gameplay pero, bueno pasa que quise entrar no puedo entrar así que nada, de acá que vuelva no sé, así que nada chicos les mando un abrazo enorme a todos, yo soy Bloody y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video